¿Estaban avisados ustedes de que esto iba a pasar? ¿Sospechaban que iba a haber un cierre de exportaciones de carne? Bueno, el comunicado que por ahí muchos periodistas nos preguntaban por qué habíamos salido tan duro en el último comunicado es porque estábamos vaticinando de esta situación y la verdad que nos entristece haber acertado en el análisis y que esto era una medida que era... Si las otras que estaban llevando adelante eran con esa intención, esta viene a comprobar que era lo que querían hacer, lamentablemente entendemos que es un error garrafal generar este tipo de medidas y complicar, porque la verdad que el sector productivo está inmerso en la misma inflación que está padeciendo toda la Argentina y la verdad en un momento tan delicado, económico y sanitario, nos duele que le esté pasando eso a la Argentina. ¿Cuál sería el efecto que podría tener esta medida sobre pequeños y medianos productores? Con lo que sabemos cuesta, ¿no? Desarrollar un plantel ganadero. Y este es un efecto que, bueno, desde el interior del país me han pedido por todos lados que hagamos una acción gremial contundente, porque es un efecto que comienza hoy, quizás la carne en góndola baje mínimamente, pero entendemos que va a bajar la cinta en pie, pero no va a bajar en góndola, y a posterior lo que ya sucedió, menor cantidad de rodeo y obviamente un encarecimiento del producto y que haya valores mucho más altos de los que hay. Y esto es un error que ya se cometió y que no podemos permitir que se vuelva a cometer. Cuando usted habla de pedidos tiene que ver con medidas de acción directa, ¿no? Sí, 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 sí. Acá están todos involucrados, o sea, por ahí es una medida sobre el sector vacuno, pero esto va a afectar directa o indirectamente a todas las carnes sustitutas, porcina, aviar y ovina, y estaban ya con situaciones complejas para producir, muy al límite de los costos, y esto los pondría a trabajar en pérdida y a salida del circuito de mucha gente que hoy tiene empleo, que está trabajando, que dignamente se está ganando el peso y que ve peligrar su fuente de trabajo y su actividad. ¿Qué cree usted que está pasando en el gobierno? Digo porque se rumoreaba el lanzamiento de un programa justamente de incentivo a la inversión ganadera en leche y carne por parte del Ministerio de Agricultura, pero ahora Desarrollo Productivo hace esta otra cosa. ¿Qué está pasando ahí? No sé. Sinceramente, lo que sí sé es que agricultura está pintado, no existe, para las decisiones del gobierno no existe, y para el gobierno en sí, sinceramente, nos deja un sinsabor muy fuerte, porque lo que se dijo en campaña que iba a consultar a la mesa de enlace, jamás nos consultó para una medida y siempre nos enteramos cuando las medidas ya están tomadas. Y la verdad que es un contrasentido que Argentina, necesitando tantos dólares para asumir su responsabilidad de deuda y para solucionar la situación interna, se prive de ese ingreso de dólares y los dólares que están ingresando, extra por el valor tonificado que tienen los commodities, no lo utilicen para equilibrar las cargas y darle sustentabilidad a mucha gente que está muy complicada y con difícil acceso a los alimentos. Carlos, ustedes se reúnen con sus colegas de la mesa de enlace hoy, ¿no? Sí, sí, sí. En minutos estamos reuniéndonos con ellos. Bien. Bueno, esperemos a ver que surge ese comunicado. Usted sabe que aquí hay mucha filial combativa de Federación Agraria, seguramente de nuestra zona le habrán hecho llegar algunos de estos pedidos que usted mencionaba, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente el descontento es muy fuerte. Principalmente porque nos llevan a algo no desconocido, a algo conocido y que realmente nos fue muy mal. Claro, sí, sí. Es un escenario que ya se vivió, lamentablemente. Carlos, muy amable por atendernos. Gracias por la información. Estaremos atentos a lo que surja de ese encuentro. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Hablamos con Carlos H. Tony, presidente de la Federación Agraria Argentina, con duras declaraciones, pedidos fuertes de las bases, de las filiales de federación para que la entidad tome medidas de acción directa. Seguramente este será el planteo que va a llevar H. Tony a la reunión de la mesa de enlace que va a comenzar en un rato nada más. dijo que algo que muchos piensan, ¿no? Y es que el Ministerio de Agricultura está pintado, dijo. Y la cuestión de lo inconsulto, ¿no? Esto de decirle a la mesa de enlace, miren, cuando tenemos medidas que los afecten los vamos a convocar, ¿no? Y todavía están esperando ser convocados para... ¿Por qué? Porque del otro lado el mostrador a veces puede surgir alguna instancia superadora o de mejora o que no genere este tipo de reacciones de rechazo tan importante, ¿no? Porque por ahí esto puede sonar simpático para quien no conozca lo que es la producción en el interior del país, ¿no? Pero simplemente mencionar que hay en riesgo 900 puestos de trabajo. ¿Vos sabés lo que significa para Hugues, Wilray, Labor de Boy, el frigorífico Hugues, por ejemplo? O lo que costó reactivar el frigorífico Swiss de Venado Tuerto para que con una medida que ya se sabe que no sirve además. Es decir, no es que están haciendo prueba y error. Ya hubo cuatro años de una medida que no sirvió absolutamente para nada. Y entonces, bueno, la destrucción que se produce de ese tejido productivo es muy difícil de recuperar después en el tiempo. Y hay otro problema grave en el comercio exterior. Que esto también hay que incorporarlo en el debate. Desaparecer del comercio internacional, para los que saben de comercio exterior, significa perder esa confianza, ese mercado que costó tanto. Yo diría, yo voy a sugerir algo. Cerremos el IPCBA. Yo creo que el IPCBA hay que cerrarlo. El IPCBA es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Para qué financiar por parte de productores y frigoríficos un instituto para promover la carne argentina en el exterior si no se puede exportar? Yo creo que hay que disolverlo. No tiene razón de ser. Se le cobra al productor y al frigorífico una plata por cada animal vendido y faenado para sostener el instituto. Que es una herramienta que en un contexto donde se promueve la exportación sería fantástico. Es una herramienta de interacción público-privada, pero fantástica para promover la carne argentina por el mundo. Pero cuando está sucediendo esto es... Hoy, bájenle la persiana, chicos, porque no tiene sentido. Y además, ¿quiénes están festejando hoy esta medida? ¿Quiénes están festejando hoy esta medida? Está festejando Uruguay, está festejando Brasil, está festejando Paraguay, está festejando a nuestros competidores a nivel internacional. Che, Argentina se va del mercado de carne, vamos nosotros. Y se meten... Ya lo hizo Uruguay. Uruguay ha tenido una política de inserción en el comercio internacional de carnes muy, muy agresiva. Y nos ha ganado mercados. Y hoy la carne uruguaya tiene tal vez mejor recepción y más mercados que la propia carne argentina.